Bueno, lo primero, no me juzgo yo. Yo lanzo mi mensaje y dejo que el mensaje lo juzguen las personas. Que sean las personas los que digan si estoy haciéndolo bien o si estoy haciéndolo mal. Trato de hacerlo lo mejor posible. Y tengo, pues, ahorita mismo tengo un equipo de personas que me ayudan con la grabación de videos y todo esto. Y pues pregunto, ¿estoy bien? Sí. Ah, bueno, está peinado. A veces el audio no salió bien o se te ve esto por acá. Pero si mi mensaje es más fuerte que mi presencia, entonces no importa la presencia, sino el mensaje. Y yo trato de que el mensaje sea poderoso. Trato de transformar a las personas. Ahora, eso en cuanto a imagen, ¿no? No es que tengas que tener la super cámara o los super equipos o todo. No, 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 no. O sea, como tú te sientas bien. Yo no comencé con un estudio como este. Yo comencé con el celular. Y todavía lo hago. Voy en la calle. Un mensaje me gustó. Lo voy a transmitir aquí como esté. El escenario es lo de menos. El escenario es tampoco lo de menos. Lo importante es el mensaje. Lo importante es que tú logres transformar vidas. Los escenones.